Hola, soy Angelira, estudiante de turismo sostenible en la Facultad Regional Multidisciplinaria Unanfar en Estelí. El día de hoy, con este video quiero mostrarles cómo los estudiantes de turismo se desarrollan en el aprendizaje de la promoción turística de nuestro bello país, Nicaragua, tierra de lagos. Bien de mañana, tomamos nuestro bus con rumbo a la capital Managua. Nuestra gira es dirigida por la profesora Aminta Briones, coordinadora de la carrera, quien ha organizado a estudiantes de primer año para su primera experiencia de gira de campo. Apoyando también están estudiantes de tercero, cuarto y quinto año. Para motivar el interés de los estudiantes, hemos hecho una parada en el Museo Huella de Acahualinka, un lugar con vestigio histórico de nuestro antepasado. Al ingresar al lugar, fuimos recibidos con una calidad bienvenida por encargados del museo. Así también, recibimos la ayuda de un guía que nos dio toda la información necesaria de las huellas, su origen y significado. Que el hombre agreda al hombre, que el hombre agreda al animal, al vegetal. Mencionando también, los vestigios artesanales que se encuentran en el museo. Loras gritando a gran velocidad. Habiendo aprendido más de nuestro antepasado, retomamos nuestro curso a Managua. Nuestra primera parada es en la Feria Regional del Norte. Evento efectuado en las cercanías de la Avenida Simón Bolívar. En esta feria, se promueve la cultura y el arte de los departamentos de las Segovias. A través de sus productos artesanales, como son sus mosaicos en Tusa. Que el hombre agreda al hombre, que el hombre agreda al animal, al ver. Manualidades con Fomi. Y sobre todo, su gastronomía. Aquí los estudiantes no solo vienen a ver que hay en la feria, sino que su motivación a aprender más en el ambiente turístico, nos lleva a preguntar e informarnos de cada uno de los productos que se ofrecen. Claro, también experimentando. Al llegar el mediodía, nos dirigimos a uno de los módulos ubicados en la Galería Santo Domingo. Aquí encontramos la Feria Turística del Verano de las Mipimes. Las representaciones en los stands de paquetes turísticos de diversas tour operadoras, motiva al turista a visitar los departamentos de todo el país. Motivando también a conocer la cultura nicaragüense a través de los productos y atractivos turísticos de cada lugar. Que el agua, gloria animal, vienen ya ríos con aguas sin envenenar. Continuando nuestra gira de campo, nos movilizamos a una de las ferias turísticas que se llevan a cabo en el mágico y encantador Puerto Salvador Allende. Maravillándonos con la hermosa vista del lago Zolotlán, vemos los productos representativos de parte de la cultura y el arte nacional de Nicaragua, única y original. Para terminar nuestra gira, regresamos a la Feria Regional del Norte para pasar un buen momento y deleitarnos con la voz de una de las estudiantes del primer año de turismo sostenible del UNAMFAR en este libro. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Somos nicaragüenses con simpatía, historia, cultura y un buen carácter Así envío un gran saludo a todas aquellas personas que a través del turismo Hacemos de Nicaragua un país mejor Yo apoyo al turismo desde mi tierra El diamante de las Segovias es feliz, un pedacito de Nicaragua El diamante de las Segovias El diamante de las Segovias es feliz, un pedacito de Nicaragua un año Gracias por ver el video.